Vamos a ver cómo quitar permiso a las aplicaciones en Windows 10, permisos a lo que es la ubicación, permiso a lo que es el micrófono y a lo que es la cámara. Vamos a inicio abajo a la izquierda con el botón izquierdo del ratón. Luego vamos a configuración. Dispositivo al que queramos quitar o añadir permiso. Como veis, aquí es donde se activa o desactiva. Voy a desactivar la foto de Microsoft. Ya no podría acceder a la cámara. Ustedes, pues, sigan con las deseadas. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo y hasta pronto.